Buenas noches. Buenas noches. La bancada de renovación popular quiere hacerse presente en este día especial histórico donde hemos logrado efectuar el relevo de los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo he formado parte de la Comisión, he sido vicepresidente y soy testigo de cómo se ha trabajado de manera totalmente clara, transparente, sin ningún recorte de información a nadie. Los medios han podido ver lo que querían, todo era firmado por el Congreso. Hemos tenido discusiones como es natural, diferencias también como es natural, pero al final hemos logrado tener una nómina de seis candidatos. Y son seis no porque hemos escogido el número, sino son por los que quedaron aprobados. Porque fue una selección meritocrática y hemos logrado mantener ese estándar durante todo el proceso, desde el inicio. Y han quedado estos seis que son los mejores de ese grupo que se presentó. Estamos satisfechos de nuestro trabajo y estamos seguros de que se pueden conseguir consensos y muchas otras cosas cuando se tiene la voluntad de hacerlo y el que está por medio es el Perú. Las cosas que van para el Perú, para la Nación, para los ciudadanos, tenemos posibilidad de ponernos de acuerdo. Las que tienen otro tipo de características ideológicas o de sectas de otro tipo, esas no se van a poder lograr nunca unir, porque los principios no se venden, los principios se mantienen. Así que eso queríamos transmitirle y agradecerle por su paciencia. Gracias. El debate se ha hecho durante el proceso de la comisión. Cada bancada ha estado representada por un representante, los voceros, la gran mayoría, que somos representantes de las bancadas. O sea, ya se hizo el debate delegado. No se puede pretender hacer un debate después de ocho meses de trabajo sobre un tema tan profundo y tan grande en unos pocos minutos en el Congreso. No es que se negó la posibilidad de hablar. Ya se dio esa posibilidad a lo largo de todo el Congreso. Y en el acuerdo de portavoces del día de hoy en la mañana, entre todos los portavoces de todos los partidos políticos, nos pusimos de acuerdo en que debía ser así. Para lograr, no sabíamos cuántos votos íbamos a tener. Eso lo hemos sabido recién ahora en el Congreso. Y para lograr, con eficacia, completar el trabajo el día de hoy y no prolongarlo indefinidamente, como ha venido siendo. Siempre se ha buscado el debate, el dar información falsa, el malograr la imagen de algunos de los que se presentan con informaciones falsas, que la gente es incrédula y se las cree. Y entonces se genera un problema porque la prensa la transmite de buena voluntad y no se da cuenta que está haciéndole el juego a las personas que quieren volcotear el sistema. Acá todo ha sido transparente. Ustedes han firmado, han estado presentes durante el proceso y no hay nada que ocultar. Aparte, todo está grabado. Se puede repetir paso por paso todo lo que hemos visto. Así que no había necesidad de debate. Aparte que ya había un acuerdo y cuando hay acuerdo de portavoces se respeta. En el ingreso de la sesión, en el inicio de la sesión, hubo una colega congresista que no quiso respetar y se puso en una posición realmente desagradable para el Congreso. Y después se hizo una votación a mano alzada en el pelemo para ratificar o no el deseo de los portavoces y salió también abrumadoramente a favor de que no haya debate. Es así como hemos podido lograr cumplir con esta tarea que es sumamente importante y muestra que el Congreso puede trabajar cuando se quiere hacer. Gracias. Gracias. Presidente, sin embargo, muchos de sus colegas consideran que la mesa directiva ha cometido un abuso de autoridad al restringir el derecho de los parlamentarios a que debatan acerca de un tema tan trascendental como la elección de los nuevos magistrados del PCN. ¿Cuál es su postura? Fíjense, el Congreso tiene reglas y normas como en todas partes. Si no, esto sería una plaza pública donde cada uno brita lo que le da la gana. Y esas normas y reglas dicen que cuando hay un acuerdo de portavoces de que no se va a haber debate, no hay debate. Y aparte que han sido dos personas las que han reclamado de los 130 congresistas que somos. Así que hay que saber tomar en consideración de qué se está hablando y qué peso tiene esto. El peso históricamente no se ha producido un relevo del Tribunal Constitucional como el que hemos hecho ahora. Y eso tiene un mérito y se debe al consenso de la representación parlamentaria en su totalidad prácticamente. Pobrecista, por otro lado, también déjenme consultarles si en caso ustedes han tenido esa cuota de poder lo que sería o también se han inclinado al nuevo tribuno Luis Gustavo Gutiérrez Ix, ya que él ha desempeñado o asumió una defensa de renovación popular cuando fue sancionado por el jurado electoral en 2021. Él ha hecho la defensa de varios partidos políticos. Ha sido asesor en el Congreso y ha tenido relación con más de un partido político, de derecha, de izquierda y de centro. ¿Pero ustedes se han inclinado debido a ello? No se ha inclinado. Yo no lo conocía, señores, hasta que lo he visto en la entrevista personal. La calificación ha sido totalmente imparcial. Y, congresista, no se lo está diciendo que Luis Gutiérrez también tiene que ver con la inclinación que tiene hacia Dupo. ¿Cómo se habla de su inclinación a los políticos? ¿También a esta postura sobre la ideología de género? Fíjense, si ustedes han seguido el proceso por televisión, si no lo pueden conseguir acá, está grabado, se van a dar cuenta de que no hay ningún favoritismo por nadie. Se ha cumplido estrictamente lo que decía el reglamento. Y se han descalificado cada uno ellos mismos, no nosotros, por no cumplir o no cumplir con los estándares que se esperaban. No ha habido ninguna inclinación por nadie, absolutamente. Congresista, por último, también es que delante se ha transmitido por el canal del Congreso todo lo que ha sido en el Pleno. ¿Deberían considerar también que los periodistas sean partícipes en el Pleno, estar presencialmente, porque hemos perdido, por así decirlo, algunas posturas que han tenido algunos congresistas ante esta negativa del debate? ¿Deberían considerar la presencia de la prensa dentro del Pleno, congresista? Yo creo que no es conveniente, o sea, en el Pleno se hacen muchas cosas y el público tiene que saber el producto final de las cosas. Ustedes están ahí para verlo, porque se filma lo que está sucediendo. Pero no estamos entrando, no es un show mediático lo que se hace adentro. Lo que se hace adentro es otra cosa. Entonces, la presión es, por ejemplo, cuando hay alguna protesta por parte de un parlamentario, por ejemplo, las cámaras del canal del Parlamento no las enfocan. Nosotros solamente... Me voy a explicar, me voy a explicar, qué bueno que todo el mundo sepa. Cuando alguien incumple la norma, debe ser sancionado. Esa persona incumplió la norma y faltó el respeto al Congreso. Eso es lo que sucedió. Con esa palabra se lo digo a usted y a la persona que lo hizo. Porque no debió hacerlo. Hay formas de comportarse. Todos tenemos reglas que cumplir. El que no aprenda a cumplir las normas no está en una democracia. Eso no está en discusión, congresista. Lo que está en discusión es que no se le permita a la prensa o a los peruanos ver quién es la persona que está cometiendo la falta. Desde la pandemia no hay autorización para el ingreso. Hasta ahora no se levantan ciertas restricciones vanitarias. Claro, justamente, congresista, el debate se da porque ya estamos al 100% de la pobre, congresista.